¿Qué trae la Comisión de Salud? También agradecemos la presencia de la enfermera Minerva Cruz Ramírez, Presidenta de la Federación de Hemofilia de la República Mexicana. Sean todas y todos bienvenidos a este encendido. Para dirigirnos un mensaje, damos el uso de la voz al Diputado Héctor Jaime Ramírez Barba. Por favor, Diputado. ¿Quién quiere hablar de ustedes? ¿No? Eso es el honor a este señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Esta es la entrada principal del Palacio Legislativo, el Palacio de San Lázaro. Como ustedes saben, el Congreso de la Unión tiene dos cámaras. La Cámara Baja, compuesta por 500 diputados, 300 de cada uno de los distritos que componen este gran país de 132 millones de mexicanos y 128 senadores que representan a las entidades federativas de este país. Y el pórtico está dibujado con un mural de un guanajuatense distinguido, el maestro Chávez Morado, en 1980-81 lo construyó. Ese escudo, Luis Daniel, mide 10 metros de diámetro, porque es un círculo. No importa cómo lo midas, de 10 metros. Y simboliza algo muy importante en México, el dominio de lo que está ocurriendo en este país. Yo quiero pedirles primero un aplauso a una gente que siempre aparece, pero con voz en off. Y en este momento se encuentra el diputado, a Jun, que es la voz en off. Un aplauso, por favor. Muchas gracias, Jun, por tu generosidad. Le agradezco mucho su gesto, diputado. Estamos para servirle. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, ya hemos dicho que la hemofilia es una enfermedad genética que afecta la coagulación de la sangre, que presenta desafíos significativos para quienes la padecen. Sin embargo, quiero recordar a personas destacadas que, a pesar de enfrentar la hemofilia, lograron dejar una huella imborrable en la historia, como decía Luis Daniel en los dibujos que dan esperanza hacia el futuro. Uno de los ejemplos más emblemáticos, ellos no van a saber quién, pero muchos de nosotros sí, es el gran cantante y actor estadounidense Frank Sinatra. ¿Alguna vez lo oímos, no? Bueno, Frank Sinatra vivió con hemofilia durante toda su vida. Sinatra cautivó al mundo con su inigualable voz y su carisma también, convirtiéndose en un ícono de la música y del entretenimiento. O, por ejemplo, el escritor británico Roy Daly, autor de inovidables obras como Charlie y la fábrica de chocolate, hoy que aparece en algunas películas, y Matilda. Daly luchó contra la hemofilia desde su infancia, pero esto no le impidió que desarrollara su creatividad y dejara un legado literario que ha encantado a generaciones enteras. Así como estos personajes, estoy seguro que hay más historias con valentía y superación como las de Luis Daniel, que no recuerdan que la hemofilia no define el potencial de una persona. Cada uno de nosotros puede contribuir a crear un mundo más inclusivo y comprensivo para quienes se enfrentan a este desafío. Al encender dentro de pocos minutos este frontispicio, invitamos a todos los niños que nos acompañan a hacerlo. También iluminamos un camino hacia la conciencia y hacia la comprensión, a la empatía, sino que también enviamos un mensaje de esperanza a todos aquellos que luchan contra la hemofilia en nuestro hermoso país y en el mundo. Que esta luz simbólica nos inspire a trabajar juntos en la búsqueda de soluciones y en el apoyo a quienes más lo necesitan. Gracias a todos por acompañarnos en este momento. Y Mónica, que por ahí anda, en ayuda de alguien más de inteligencia artificial, creo, o de tu propia inspiración, fue tu inspiración sola. De la inspiración de Mónica, con un poco de ayuda, dice también aquel encanto que la acompaña, y Sergio Arias, que por ahí anda siempre haciendo travesuras, no lo veo ahora por acá, dice así el poema que le vamos a recitar. ¿Pero qué les parece que lo recite Luis Daniel? ¿Les parece? Luis Daniel, ahí tienes un poema para que te buscas. En la sangre un secreto se esconde, un misterio que el cuerpo confunde, la hemofilia, fragilidad profunda, que en las venas su sentimiento inunda. Como un río que no puede contenerse, así fluye el dolor que no puede entenderse. Cada gota, un suspiro, una herida, cada paso, una lucha que no tiene medida. Pero en el alma la fortaleza reside, en el amor que nunca se divide, en la esperanza que siempre florece, en la fe que al dolor desvanece. Así, la hemofilia en su cruz llevará un símbolo de fuerza que nunca se apagará y en cada verso un tributo se alza, a quienes de esta batalla nunca se cansan. Pues bienvenidos y continuamos con la ceremonia. Diputado, gracias. Damos el uso de la voz a la enfermera Minerva Cruz Ramírez, presidenta de la Federación de Hemofilia de la República Mexicana. Por favor, Minerva. Querida comunidad y distinguidos invitados y legisladores que nos acompañan. Como es de conocimiento, cada 17 de abril se conmemora el Día Mundial de la Hemofilia como parte de las actividades que se realizan y ahora pues el encendido de color rojo en diferentes edificios de la República Mexicana. Aquí en la Ciudad de México, pues, son bastantes. Todos esos edificios emblemáticos, siendo la Cámara de Diputados un recinto tan importante al ser la Casa del Pueblo, pues, es el tercer año que se ilumina y para nosotros es sumamente gratificante. Aprovecho el espacio para dirigirme a nuestros diputados y retomar las siguientes solicitudes para nuestra comunidad. Número 1. Garantizar el acceso a los servicios de salud integral cuando los necesiten y donde los necesiten. Garantizar el tratamiento para todos los pacientes en todas las instituciones y sin restricción de edad. Estandarizar el abordaje terapéutico con base en los lineamientos internacionales para garantizar la calidad de la atención. Número 4. Dar acceso a esquemas de tratamientos profilácticos que permitan a los pacientes llevar una vida plena y evitar una discapacidad. Reitero nuestro agradecimiento por todas estas facilidades que nos dieron para la realización de esta exposición, dibujando mañanas visiones de esperanza, así como el encendido del frontisticio. Muchas gracias a todos y muy buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias, Minerva. A continuación, damos paso al encendido de la fachada de la Cámara de Diputados en color rojo, por lo que solicitamos atentamente al diputado Héctor Jaime Ramírez Barba y a sus invitados realicen el encendido oficial a la cuenta de tres. A la una, a las dos y a las tres. La Comisión de Salud de la 65ª Legislatura de la Cámara de Diputados les agradece su asistencia y participación en este acto, por su atención, muchas gracias y buenas noches. Gracias. 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 Gracias.